Hola, soy Goku y les quiero decir que Mik no es una esposa regañona Y es buena mamá Y es la mejor mamá del mundo Y Kamehameha El cielo resplandece a mi alrededor ¡Ciérdale al agua! Lávate las manos, pero no desperdices el agua ¡Insecto! No te preocupes, Krilin, yo creo que solo quiere enseñarte a flotar ¡Goku! Y si hacemos un gogueta No quiero no cocer un gogueta ¡Lárgate, insecto! Ya me voy Unos hielitos ¡Oh! ¡Oh! ¿Y los hielos? ¡Ya basta, Frieza! ¡Estoy bien! Eres un ser increíble Diste lo mejor de ti y por eso te admiro Pasaste por varias transformaciones Fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos Espero que renazcas como un buen tipo Te estaré esperando para pelear Yo también entrenaré Entrenaré mucho para poder ser más fuerte ¡Adiós! ¡Adiós, Majin Buu! ¡Hola, Baby! ¡Hola! ¡Soy Goku! ¡Ay, ya vas a empezar! ¡No tengo ganas! ¿No tienes ganas? ¿Qué pasa, Baby? Demasiado queso en el taco ¡Eres un patán! ¡Oh! Si me vuelves a tocar, te mato ¡Ay, tuvieras tanta suerte! ¿Pues qué te crees? ¡Soy José Canseco! ¡Sállame! Hasta la vista, Baby ¡Esa no es tuya! ¡Oh! ¡Hola, Rondamón! ¡Ay, ñoño! ¡Qué susto me diste! ¡Si serás, si serás! ¿Qué no ves que estoy descansando? ¡Toma! ¡Ay, Rondamón! Yo solamente quería preguntarle Si no he visto al Chavo y a Kiko ¡Es que vamos a jugar! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ajají, ajají Y no te doy otro nomás Porque mi abuelita era Saiyajin Ok, pero un Goku rapero Pero estilo mexicano ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Ya quita esa jeta! Te digo yo la neta ¡Súbete a la banqueta! Si quieres tú jugar ¡Consíguete una reta! Porque todos quieren que llegues a la meta Así que por favor ¡Quítate la cubeta! Porque solo vamos a aplanarte la chompeta Y todos quieren ver tus pedos de metralleta La neta La jeta La reta ¡Vegeta! ¡Vegeta, por favor! ¡Súbete a la bragueta! ¡Pasa! ¡Qué atrevidos los quienes! Por invitarme a visitarlos Con tan poca anticipación Aunque quisiera ir Mi agenda y la cuarentena me lo impedían 4pm Quedarme en casa 4.30 Contemplar mi cuenta de TikTok 5pm Lavarme las manos Sin decírselo a nadie 5.30 Danza de ejercicio 6.30 Cena con la familia Esa no la voy a cancelar 7pm Disfrutar del inmenso amor que me tengo Mmm... Estoy ocupado Por supuesto que si paso la lavada de manos a las 10 Podría terminar a tiempo Para recostarme Mirar el techo Y deslizarme hacia la locura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!